Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio, espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy voy a platicar contigo un poco sobre la telenovela Tierra de Esperanza, así que acompáñame a conocer todos los detalles de esta telenovela. En esta telenovela vemos como la señora Adriana amenaza a remedios. Adriana es una mujer muy oportunista y siempre aprovechará las oportunidades donde los demás se encuentren en desgracias para ella poder aprovecharse. Para nadie es un secreto que Adriana engañó a su ex esposo, padre de Marcos, para quedarse con todas las propiedades de este. Y si ves la telenovela desde el inicio, estarás enterado que Adriana fue la persona que acabó con la vida de su ex esposo. Así que Santos se encuentra muy triste y dice que no quiere que la hacienda se venda, ni mucho menos quiere que su padrino se encuentre mal de salud y que la única razón para poder venderla es porque ya no tienen dinero y se encuentran en malas. Así que Santos está triste por esta situación. Mientras tanto, Rutilo y Marcos seguirán haciendo de las suyas y seguirán planeando hacer cosas mal hechas. Por supuesto que Rutilo se estará preparando también, al igual que Marcos, para pasar a mujeres ilegales. Así de esta manera podrán obtener ingresos, ingresos extras que a nadie le vienen mal. Pero sabemos que los ingresos extras de estos hombres siempre es aprovechándose de la vulnerabilidad y de la ignorancia de las personas. También vemos como Marcos ayuda a la llegada de estas mujeres, pero siempre les pedirá algo a cambio. Mientras tanto, Aldo le pregunta a María Teresa, bastante celoso, qué es lo que hay entre ella y también qué hay con Santos. Pues ella está bastante nerviosa y no le sabe responder. Pero Aldo le hace esta escena de celos ya que María Teresa apoya y confía en que Santos puede hacer algo por la Tierra de Esperanza. Todo esto y más estará pasando en la telenovela Tierra de Esperanza, así que no te pierdas absolutamente nada. Gracias.